Vamos ahora a las últimas informaciones sobre los ataques de este jueves a los barcos petroleros en el Golfo de Oman. Uno de los petroleros es de propiedad japonesa y se dirigía a un puerto en los Emiratos Árabes Unidos. El Kokuka Koreuyus sufrió dos explosiones cuando pasaba por las aguas del Golfo. Su operadora ha descartado la posibilidad de que la nave fuera impactada por torpedos, puesto que el daño recibido fue sobre su línea de flotación. Estados Unidos acusa a Irán de estar detrás de los ataques mientras que Terán niega las acusaciones.